Yo, yo conozco a Jennifer LeClaire como la editora de noticias de una publicación cristiana, Carisma Magazine, pero no siempre fue así, Jennifer. Jennifer, de hecho, cuando tenías tres años, tú vienes de una familia no cristiana, en realidad podías ver algo, tuviste un espíritu de temor y te había acosado, te acosó durante casi toda tu vida. Así es, vi el espíritu de temor, Sid, en mi recámara, no sabía qué era, por supuesto, en ese tiempo tenía tres años, mi madre pensó que era mi imaginación, entraba con una escoba y trataba de perseguirlo, pero no lo era, era un espíritu de temor que me tenía como su objetivo desde pequeña, para destruir mi destino. Y tú tenías un novio con el que vivías y tuviste un altercado y llamaste al 911 y la policía llegó y luego decidiste que había ido muy lejos y no quiero hacerlo y la forma en que ellos, a la oficial no le gustó lo que hiciste. Te presentaron cargos porque no quisiste presentar cargos contra tu novio y te llevaron a la cárcel. Y, pero luego, te liberaron, pero no te permiten cambiar de ciudad sin que les notifiques y todo continuó muy bien. Y luego, finalmente, te casaste con tu novio y estás casada. Y tienes un hijo y él dice, me voy de vacaciones dos semanas y tú dijiste, bien, hasta pronto, cariño. Y luego, él nunca volvió y ella pide el divorcio. Su abogado, al investigar, descubre el papeleo que ella debió llenar y llenó cuando cambiara de ciudad desde que estuvo en libertad condicional. No lo hizo y luego, a medianoche, solo viviendo su vida, la policía llegó a su puerta. ¿Qué pasó? Sí, lo hicieron. Fui acusada falsamente siete años antes y pensé que estaba aclarado. Pensé que había acabado. Hice mi papeleo, cumplí mi deber y, sin embargo, la policía vino a tocar a mi puerta a la mitad de la noche y tenía, había contratado a un abogado defensor que me dijo, esto es un problema de papeleo, no te preocupes, vamos a encargarnos de eso. Y yo, yo le creí una noche antes. Yo tenía una criada que, en realidad, trató de extorsionarme por dinero. Ella quería que le pagara más de lo que yo estaba dispuesta a pagarle. Y ella vio el papeleo del abogado y dijo, ¿sabe qué? Si no obtengo lo que quiero de usted, la acusaré con la policía y eso hizo. Muy bien. Y ahora, fuiste llevada a la mitad de la noche. Te pusieron en la cárcel. Tienes cinco años en la cárcel, enfrentándote. ¿Estás preocupada por lo que le pasará a tu hija de tres años? Tu esposo está totalmente desaparecido. Sí. Y unos evangelistas vinieron a la cárcel. Cierto. Y comenzaron a decirte las buenas nuevas. Viniendo de la procedencia que venías, ¿cómo es que simplemente te volviste creyente? ¿No fue eso lo que llaman religión de la cárcel? Es lo que muchas personas creyeron cuando salí de la cárcel. Pero no sabes, los testimonios, había tanto poder en ellos, eran tan poderosos. Una mujer fue liberada de la heroína, era una adicta a la heroína. Y mi mejor amiga en ese momento era adicta. Y cuando vi lo que Dios hizo en la vida de esa mujer, tocó mi corazón. El Espíritu Santo, la convicción cayó en mí. Y decidí, doy mi todo a Jesús. Bueno, tú fuiste con todo en el mundo y ahora vas con todo con Jesús. Obtiene su Biblia y por primera vez en su vida devora la Biblia. Y luego, el Espíritu de Dios le habla y le dice, saldrás en 40 días. Y tú les dijiste a las personas que saldrías en 40 días, porque era imposible que salieras en 40 días. Era imposible. Primero me negaron la fianza tres veces, incluso con un monitor de tobillo, incluso con arresto domiciliario, aunque trabajaba para una compañía, Fortune 500 en ese momento. Y fue increíble que no pudiera salir, pero, aparte de todo, el juez estaría de vacaciones en el cuadragésimo día. Así que no había forma de que pudiera declarar ante el juez ese día. Bueno, ese cuadragésimo día. ¿Y qué pasó? El cuadragésimo día esperaba para ver a otro juez, sentada en una celda yo sola. Por horas, o parecieron horas, recibo una llamada de mi abogado y dijo, Jennifer, no tienes que declarar frente al juez. Eso ya se arregló. Alístate para ir a casa, saldrás libre y limpia. ¡40 días! Hay algo sobre el número 40. ¿Cierto? Sí. ¿Pero qué hay de las píldoras que tomaste por depresión y ansiedad? ¿Cuántos años tomaste esas píldoras? Ah, en ese momento, unos 11 años. Bueno, ¿qué pasó con esa adicción? Bueno, verás, vinieron a darme mi medicina y después de ser salvada, querían que tomara esas medicinas y dije, no necesito esta medicina. Jesús es... tenía alegría en mi corazón. Por primera vez era libre. Y dijeron, debe tomar su medicina. Y continuaron una y otra vez y decidí que era mejor hacer lo que decían. Así que la tomé. Mi cuerpo la rechazó. ¿No les gustó lo que vieron después? Y dijeron, bien, no tienes que tomar esa medicina jamás. Sí, pero, ¿qué pasó con tu ansiedad y tu miedo y depresión? Ah, todo se fue. Aún tenía una batalla para enfrentar el miedo, pero la depresión se fue. ¿Y no tomaste las píldoras? Nunca tomé las píldoras de nuevo. No solo eso. Ella aprendió la fe a tal punto. No sé cómo lograste eso. Cuando la dejaron salir en 40 días, todos los archivos se borraron casi como lo que hace el Mesías con los pecados. ¿Cómo pasó eso? Verás, hay... no hay un solo archivo de eso. Bueno, te diré que vamos a volver y quiero que aprendas cómo orar como ella ora. Y quiero que aprendas a ejercitar la fe como ella ejercita la fe. Ya volvemos.